La regidora Alicia Muñoz Olivares denunció que podrá haber un doble fondo en la adquisición del terreno El Tajo para el nuevo panteón municipal porque va muy dirigido y advirtió que podrá haber un problema ante el juicio civil que existe sobre una fracción de este mismo predio. Actualmente, entre los exagremiados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos y el exlíder Gilberto Muñoz Mosqueda, se sostiene un litigio por la fracción de 200 a 230 hectáreas del rancho El Tajo. En la sesión de ayuntamientos celebrada el día de ayer, con disputos a favor por parte del PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza, se autorizó la compra de más de cuatro hectáreas para que se construya el pateón municipal. Los priistas y el regidor del PRD votaron en contra. La regidora del Tricolor manifestó que sospecha de que existe un amaño en esta acción ya que fue efectuada hasta el último momento, pues el crédito de 70 millones autorizado por el ayuntamiento con el que se compró el terreno del C4 fue otorgado desde el año pasado. Muñoz Olivares dijo que cuestionó al director de Desarrollo Urbano, Miguel Mendoza Izquierdo, el motivo de solo tener un avalúo, a lo que el funcionario respondió que a su consideración con uno era más que suficiente, a pesar de que la ley requiere tres. Además, cuestionó quien autorizó el desglose de las cantidades del empréstito de 70 millones porque asegura este no pasó por el ayuntamiento. Además de desconocer el motivo por el cual el municipio acudió a la Inmobiliaria Desarrollo Campestre de las Bridas SADCB para adquirir el Rancho El Tajo, existiendo un desacuerdo por los antes asociados al Sindicato de Trabajadores de la Industria. Otra vez la prontitud, otra vez la necesidad y otra vez un solo avalúo y como ya muy dirigido precisamente al cierto particular que salió beneficiado. Y la otra situación, hay inmobiliarias, cuando sabemos que las inmobiliarias, pues su finalidad es de lucro, ¿no? Es una inmobiliaria Desarrollo Aguada Campestre de las Bridas SADCB que le adquirió al Sindicato de Trabajadores de Petroquímica y que sabemos que ahí también hay un conflicto en ese sentido. Por su parte, el alcalde Justino Aragas Rojas comentó que el tema de la distribución de los 70 millones de pesos está muy claro y que los regidores del PRI y PRD solo buscan enredar el tema políticamente. Bueno, está muy claro, está muy claro, nada más, bueno, quieren seguir enredando el tema políticamente. Y bueno, ya estamos precisamente a la espera de que el órgano de fiscalización superior genere el resultado de su auditoría. Y ahí, pues estaremos ya determinando que no hay ninguna irregularidad y si lo hubiera, bueno, también estaremos subsanando. Entonces, creo que aquí es más un tema de manejo mediático de parte de unos integrantes de la fracción, del PRI y del PRD, nada más. Edith Domínguez, Don Abraham.